Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Yo no sé ustedes, pero yo amo la combinación de mantequilla de maní y chocolate. El día de hoy vamos a hacer un nuevo postre keto bajo en carbohidratos, de verdad muy muy rico. Sé que les van a encantar estas barras de mantequilla de maní y chocolate. Fácil de hacer, sin horno y dentro de nada las vamos a tener listas. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Un tercio de taza, 80 gramos de mantequilla. Media taza de mantequilla de maní. Cuando yo compro la mantequilla de maní ya lista, que la verdad es casi siempre, lo que me gusta mirar es que el único ingrediente sea maní o cacahuete, que no tenga ningún tipo de azúcar ni aceite agregado. En esta receta vamos a usar tanto mantequilla de maní como el próximo ingrediente que también es a base de maní. Puede ser un poco polémico. He oído incluso unos mitos súper grandes que el maní te saca de cetosis. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que técnicamente es una legumbre y puede ser más inflamatorio que otras nueces. Sin embargo, al igual que con el consumo de nueces, la mayoría lo podemos consumir en moderación. Tiene muy buenos macros sin ningún problema. Una taza de harina de maní. Es tal cual maní molido y deshidratado. Esta es marca Hacendado y acá en España la conseguí en Mercadona, pero también muchas personas de Argentina me han contado que es fácil conseguirlas. ¿Qué pasa si no consiguen harina de maní? La pueden reemplazar por harina de almendra sin ningún problema. Un cuarto de taza de endulzante pulverizado. Esto solo quiere decir que ha sido procesado hasta que queda como un polvito. Hay marcas como esta Good Good o Swerve que ya tienen la opción de endulzante pulverizado, pero la otra opción súper sencilla es coger su eritritol o endulzante en polvo y pasarlo por un procesador de alimentos hasta que quede un polvito más fino. ¿Por qué queremos usar pulverizado? Para que en la textura de las barras no le sentamos como los gránulos de endulzante. Media cucharadita de extracto de vainilla. Para la cobertura de chocolate vamos a usar dos onzas de chocolate amargo sin azúcar. Hay varias opciones. Hoy en día hay chips, hay barras que usan endulzantes como eritritol y stevia para endulzar. O también si en su país no consiguen, pueden usar un chocolate 100% o 99%. Algo importante si se van por esta opción es entender que es muy amargo. A mí me gusta, pero si nunca lo han probado, tal vez pueden comenzar con un 85% o algo así y poco a poco ir acostumbrando a su paladar. Una cucharada de mantequilla. En un bowl tenemos el tercio de taza o 80 gramos de mantequilla y lo que vamos a hacer es llevarla al microondas a derretirla por unos 30 segundos. Ya con la mantequilla derretida es bastante sencillo. Solo vamos a agregar todos los otros ingredientes. La harina de maní, mantequilla de maní, endulzante. Un truco que les quiero dar, digamos, cuando usan cucharas medidoras o tazas medidoras. Como saben, yo les doy la receta. Hace un par de años todas mis recetas se las doy tanto en volumen, que es tazas y cucharas, como en granos. Así, pues, cada uno puede preferir. Como hacerlo, sé que según países es más común de una que otra forma. Lo primero, si quieren usar tazas medidoras, esto lo compran de verdad en almacenes del hogar. Súper, súper económico. Nunca se les queda sin pila. A mí realmente me gusta y me parece práctico. Y, por ejemplo, acá en esta receta, que vamos a pesar harina de maní y mantequilla de maní. Yo lo que hago es pesar, en caso que pueda agregar todo al tiempo, primero peso los ingredientes líquidos y después los húmedos. Así, digamos que la taza medidora que voy a usar para la harina de maní está relativamente limpia para la mantequilla de maní. Acá mezclamos bien, nos aseguramos que no queden grumos ni de harina ni de endulzante. Y si ven, más que una masa líquida, nos queda casi como si fuera masa de galleta. Bien espesa, eso es lo que buscamos. Ya con la masa lista, vamos a listar una refractaria mediana. Esta es la que había acá y es la que voy a usar sin problema. Para que la desmoldada sea súper sencilla, voy a usar papel de horneo o papel parafinado. Simplemente lo cubro así. Que cubra los lados y la superficie. Voy a poner la masa y usando mis manos, voy a hacerlo más sencillo, voy a crear una capa del mismo grosor. Y una vez lo repartimos bien por todo el molde, para que nos quede aún más plano, vamos a usar una de las tazas medidoras. Ya con esta base de maní lista, vamos a hacer la capa de chocolate. Acá en un bowl apto para el microondas, puse la cucharada de mantequilla y las dos onzas de chocolate, ya sea que ustedes compren en chips o en barra. Así es en barra, píquenlo finamente y lo voy a llevar al microondas en incrementos de 15 segundos. Sé que va a sonar exagerado, pero es mejor derretirlo poquito a poco, así vamos a evitar que se nos queme. Otra alternativa, si no usan microondas, es derretirlo al baño de María y así se controla aún más el calor. Así queda el chocolate, dependiendo de la marca de chocolate que usen, puede ser más o menos espeso. Y ahora, ya que esta masa de mantequilla de maní está firme, vamos a poner el chocolate por encima. La capa no va a ser tan gruesa, solo va a ser una pequeña capa de chocolate, entonces tenemos que actuar rápido para que no se nos enfríe. Lo ponemos encima, lo esparcimos y lo vamos a llevar a refrigeración. Esta va a ser la parte más dura, porque yo ya tengo ganas de probarlo, más o menos una hora, para que el chocolate endurezca y las barras sean fáciles de cortar. Vean lo fácil que sale, es por esto que queremos usar el papel parafinado de horneo, vale la pena. Y ahora, acá solo estuvo en refrigeración, ya el chocolate está firme, que es lo que queremos. Y estamos listos para cortar. Decidí cortarlo en 15 pedazos bien al ojo, pero ahí quedaron más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué me gusta pequeño? Porque esto uno se podría comer varios, entonces prefiero tenerlo bien porcionado y así comer poquito. ¿Qué tal este espectáculo? La capa de chocolate es súper delgada y estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. ¿Qué tal estas barritas de mantequilla de maní y chocolate? Fácil y rápido porque realmente nos demoramos unos 5 minutos en armarlo, después déjenlo en la nevera, olvídense de eso, salgan a dar una vuelta, lean un libro. En una hora van a estar lo suficientemente duras para cortarlas. Y qué tal, de verdad, qué tal lo lindos que quedan. Quiero mostrarles porque de pronto ustedes van a sentir como Manuela, eso no es suficiente, chocolate. Espárzalo con cuidado, eso es lo único que queremos, solo un poquito. De acá, yo lo corté para que me salieran 5 cuadritos, me gusta este tamaño, me parece que es una porción adecuada para postre o para snack. Ya ustedes lo pueden cortar como quieran, pero teniendo en cuenta que son 15 porciones, acá les voy a dejar los macros por porción. Y el momento más emocionante de todas las recetas que es probarlo, entonces, buen provecho. Deli, 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 el chocolate que usé es bastante amargo, entonces ese contraste está perfecto, está bajito de dulce, digamos que es mucho menos dulce que los tradicionales Reese's Peanut Butter Cups. Esto está buenísimo. Wow. Y ahorita me voy a terminar ese cubito. Un par de cosas. Lo primero, si no consiguen harina de maní, lo pueden hacer con harina de almendra, va a bajar un poquito la intensidad de sabor de maní, pero funciona muy, muy bien. Lo que quiero mostrarles, se van a dar cuenta en estas semanas, un par de recetas más con harina de maní. Y es que sí hay opciones y sí hay alternativas, dependiendo lo que tú escojas. Si tú definitivamente no quieres agregar maní a tu alimentación, está perfecto, puedes hacer esta receta tal cual, pero reemplazando por harina de almendra, mantequilla de almendra, y te queda igual delicioso. También, esto lo puedes guardar en refrigeración hasta un mes sin ningún problema, incluso si crees que va a ser una tentación tenerlo en el refrigerador. Un tip que te doy para controlar porciones, si de pronto tú eres el único en tu casa o son muy poquitos. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, congelar de a tres o de a cuatro. En vinipel lo pones en el congelador y en la nevera solo tienes tres o cuatro cuadritos como para tener para postre o snack de la semana, si tú quieres. Esta es una estrategia que te puede servir para no, no nos digamos mentira, por más quieto que sea esto, por más bajo en azúcar, sigue siendo delicioso. Y si te comes los 15 y tu plan es bajar de peso, pues una cosa no es compatible con la otra. Y si es tu primera vez viéndome, bienvenido, muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que subo un nuevo video. Aparte de los más de 1,600 videos, ya hay esa cantidad de videos en este canal que quiero que uses como recurso. Bajo en carbohidratos, keto, salud metabólica. También tengo tres libros de recetas y un curso online. Si de pronto quieres tener más información, abajo en la cajita de descripción están todos los detalles y apoyas a que este canal pueda hacer tantos videos cada semana con la compra de esos productos. Entonces, muchas gracias si ya lo has hecho. Si llegaron hasta acá, me encantaría que dejaran el emoji de una barra de chocolate. Así sé que les gusta ver los videos completos. También cuéntenme si en su país han visto harina de maní. ¿Dónde la consiguen? Así las demás personas de la comunidad pueden saber dónde buscarla. Si te gustó el video, dale like. Y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.